Los presos de Guantánamo interesaron a Bachelet en su visita a Uruguay. La presidenta de Chile consultó a José Mujica sobre su decisión de aceptarlos como refugiados y planteó la posibilidad de recibir alguno en su propio país. Se evaluarán las peticiones concretas para asegurar justamente que Chile sea un país, tal como dice nuestra canción nacional, ¿no es verdad? Que de refugio para quienes necesitan ayuda, pero por otro lado asegurar la seguridad de nuestro país. Aunque no se han logrado concretar los detalles entre los gobiernos de Uruguay y de Estados Unidos, Mujica continúa dispuesto a albergar presos de Guantánamo. Tenemos la voluntad política de cumplir con el gobierno de Estados Unidos, porque desmantelar esa vergüenza humana que significa la cárcel de Guantánamo nos parece una cosa de principio. Durante la visita de la mandataria chilena Montevideo, los dos gobiernos firmaron un memorando de intercambio de documentación sobre violaciones graves a los derechos humanos. Bachelet también consultó a Mujica sobre el proceso de regulación del mercado de la marihuana en Uruguay y criticó a la legislación antidrogas de su país. Ni siquiera ha disminuido el consumo, mucho por el contrario, ha aumentado el consumo y tampoco ha sido una herramienta eficaz para combatir, en algunas áreas sí, pero en otras el narcotráfico. Por lo tanto, nosotros estamos en proceso de revisión de nuestro marco legal. Una ley recientemente aprobada convirtió a Uruguay en el primer país en el mundo en controlar desde la producción hasta la comercialización de la marihuana.